Música Me llamo Santiago y hoy jugamos a la mancha puente Yo me llamo Lucía y hoy jugamos a la mancha puente Música Yo me llamo Maitena y hoy jugamos a la mancha puente Música Uno tiene que quedar mancha y si la mancha le toca al otro que está jugando Ahí el otro tiene que quedarse quieto con las piernas abiertas Música Uno queda mancha y los demás tienen que huir del que queda mancha Si el que queda mancha le toca a uno de los que juega Ese tiene que quedar duro pero con las piernas abiertas Para que los demás pasen por abajo y lo desmanchen Música Si todos quedan mancha se tiene que empezar otra vez el juego Porque nadie puede correr Música 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 Música